Un gran, gran elenco y una enorme pieza, un Ibsen auténtico, un enemigo del pueblo. Estamos hablando del señor Juan Leirado. ¡Bravo! Juan querido. Hola, ¿cómo estás? Ah, pero estamos bien acá, Kike, Alejandro, te saludan. Un gran honor. Acabamos de hablar la primera media hora con el maestro Gerardo Gardelín, que te manda saludos porque dice que fuiste compañero de playa en algún momento. Claro, totalmente. Sí, aparte conocí mucho al padre, que es un gran productor de Canal 7. Sí, sí. Así que bueno, quedás saludado de parte de Gerardo entonces. Bueno, muchas gracias. Querido Juan, en este caso estamos charlando nuevamente por este evento, ¿no? que nuevamente nos une este enemigo del pueblo, escrito por Ibsen en el siglo XIX y que sigue siendo tan actual. Una hora, vamos a decir, que se ha llenado de premios de varias temporadas. De hecho, el señor Juan Leirado ganó el Hace de Oro. Y nuevamente vamos a poder disfrutar en streaming con una particularidad muy especial que es con la gente pudiendo intervenir por Zoom. A ver, ¿cómo es eso, Juan? ¿Cómo es esto, Juan? Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, esta obra se firmó en función, la firmó Teatriz, muy bien filmada. Y bueno, la gente se va a poder mañana, el sábado, el domingo y el lunes, se va a elegir por streaming. Y en la de mañana, en la función de mañana, después de la función, vamos a estar todos ahí en Zoom, los actores, las actrices. Y vamos a responder a todas las preguntas que los que vieron la obra van a tener ganas de preguntarnos. Y a los personajes, a los actores. Y bueno, creo que es una experiencia maravillosa, porque en realidad nos va a encontrar cada uno en su salita de teatro de su casa. Los espectadores van a estar en su casa viéndolo y ahí también irían a comentar, a hablar, a hablar con nosotros. Así que estamos muy interesantes y contentos. Yo creo que va a ser muy lindo. Eso aparte de todo el país, eso es lo maravilloso. Claro, claro. Al mismo tiempo. Así que va a ser muy lindo, muy lindo. Juan, Un enemigo del pueblo es una obra, como decía Quique, muy actual, lamentablemente muy actual. Y que da la posibilidad de la reflexión, de la polémica y de muchas otras cosas. Yo vi una temporada del FIBA, acá en Buenos Aires, una versión alemana, donde la asamblea la hacía la platea. Y en España, he visto por YouTube, donde la gente votaba por sí o por no, con unas pancartas que se le daban a la entrada. Esto del Zoom también va a generar un gran ida y vuelta y una polémica. Claro, porque en la puesta nuestra, sí, totalmente, también participa el público, la asamblea, la sala. Lo que pasa es que en las otras puestas estaban los actores y los actores, creo que eran los actores que respondían. Había unos actores que hacían de pueblo, por lo menos en una de las versiones. Acá la gente es el pueblo. Claro, claro. Entonces, el doctor Stockman, o sea, mi personaje, bueno, se le convocó a toda la gente del pueblo, que de pronto los espectadores, al principio, se enciende la luz de la sala. Y Stockman le dice, bueno, gracias por haber venido a esta escuela, donde estamos todos. Empieza a saludar como que conoce los espectadores, que son gente del pueblo, todos conocidos. Y ahí empieza una asamblea extraordinaria, donde pasa de todo con el público. No hay actores. Está sentada lo que hacen de mi mujer y mi hija, pero prácticamente no hablan. Están en un costado ahí en la platea. Pero en realidad la gente empieza a preguntar, a pararse. Y vota a la gente, y vota a la gente a ver que la decisión, que bueno, no voy a adelantar. Y vota el chasse, lo que la gente dice, bueno, después no, porque pasan otras cosas. Pero bueno, no lo voy a adelantar. ¿Sí? ¿Cómo? Gerardo. Juan. Se quedó con Gardelín, Quique. Sí, me quedé con Gardelín y ahora estamos con Juan. Juan, en este caso, cuando en la obra de teatro, que la pude ver varias veces, como vos decís, el público varias veces lo dice en voz alto, ¿no? O sea, se expresa libremente y dice lo que piensa, porque en ese momento, espontáneamente, quiere decir lo que siente. Pero también, a mí me pasó, estando junto a espectadores al lado mío, que van moviendo la cabeza con el sí, con el no. Sí, todo el tiempo. O van respondiendo en voz baja a las preguntas que vos vas diciendo. Sí, sí, todo el tiempo. Y también hubo muchos casos que dialogaban entre ellos. Sí. El público uno con el otro. Y me acuerdo una vez, una mujer que le decía al marido que estaba dialogando, enfrentándose con otro espectador, que decía, bueno, viejo, deja... No, no, es maravilloso lo que me pasa. Es maravilloso porque entran en la historia, actúan y defienden. Me defienden al personaje mío, que puede ser, el otro es un corrupto. Hay que... Otras veces me acuerdo también, siempre pasaba algo. Una vez yo digo, bueno, ustedes saben que en este pueblo tenemos el problema del agua, está contaminado. Y uno se levantó y dijo, tenemos muchos más problemas en este pueblo. No solamente del agua, porque también empieza a inventar cosas el pueblo. Claro, porque dispara, la obra interpela muchísimo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Es un gran disparador. Es un gran disparador con algo extraordinario que no es una obra partidaria, es una obra que habla nada de la democracia, nada más. Claro. Entonces, y la buena ética de este médico que decide que se cierre el granario porque el agua está contaminada y el hermano que es el intendente que no, que no van a ir turistas y el médico le dice, bueno, pero si vienen, van a estar todos muertos. Entonces, bueno, la verdad que sí, eso pasa con los clásicos, duran todo, toda, duran hasta la eternidad. Si vos tuvieras que comparar qué está pasando en un enemigo del pueblo cuando fue escrita y en ese mismo pueblo donde el agua está contaminada y la Argentina de hoy, ¿qué paralelismo le encontrás a eso? Sí, la Argentina y el mundo. Sí, sí, claro. No solo la Argentina, y sí, bueno, justamente que no se toma en cuenta la salud argentina y el cuidado de la gente. Y se opta en casos graves de, bueno, total, si alguien tiene que morirse o que se muera. Entonces, sí, y sí, es así, es así, aparecen las mezquindades, pero esa es la minoría de la gente, digamos. Si no pasa, pasa en gente también, pero esa es la minoría. Pero, además, como ahora se ven mucho también, porque suceden cosas muy graciosas entre todos los hermanos, el intendente y el médico, que son rivales, pero en realidad son rivales de siempre, que era el chico. Ahora porque apareció el tema del agua contaminada, pero podría haber sido otra cuestión y estaría ampliándose también. O sea, que en realidad también en esta apuesta de lo que se habla es de las relaciones familiares, las relaciones afectivas, comunos, reacciones, fundamentalmente familiares, con cosas pendientes que quedaron cuando era el chico, con las relaciones de la madre, o sea, aparecen muchas cosas interesantes. Es una gran obra, el público, bueno, lo pasó muy, muy bien siempre. Nosotros hicimos fin, nos hicimos temporadas, lo hicimos todo. Y la verdad... ¡Gerardo! ¡Ay, Gerardo, no! ¡Volvería a ser! ¡Estoy con el Gerardo! ¿Otra vez, Gerardo? Sí, sí, sí. Vamos a nombrar a Raúl... A Raúl Rizo, que es el que hace de tu hermano, a Vivi Puerta, que hace de tu esposa, a Lisandro Fix en la dirección, y vos en un momento de la obra, en donde la prensa también tiene mucho que ver, hablás de la influencia de la prensa y de lo que uno tiene que tener, la independencia de pensar en lo que uno quiere... Claro, con eso es lo más interesante que plantea él, ¿no? Decilo vos, por favor. Tener un pensamiento propio, no ser pensado. Exacto. Qué difícil eso, Juan, ¿no? Y bueno, sí, es difícil, pero si uno lo logra, es muy beneficioso. Y si uno lo logra, es hasta un punto libre, ¿no? Y de alguna manera, sí, siempre queda natadura, nunca vamos a salir de aquí. Sí, es verdad. Porque vivimos en una sociedad, bueno, que tenemos la libertad en muchas cosas, y otras también tenemos la libertad, pero no deberíamos hacerla. Uno tiene la libertad de expresarse en la calle en una marcha, pero cuando está prohibido el acercamiento, sea de lo parecido que sea, y no tiene que ver la ideología, esa libertad no está tocada y es lógico, porque es más importante que no se muera la gente. Tal cual, tal cual como vos lo decís. Volviendo a la obra, ¿cuántas frases que quedaron inmortalizadas, no? Sí, sí, sí. ¿Alguna que vos digas, bueno, esto lo incorporo a mi vida, esto...? Bueno, sí, muchas, muchas, como esta última que acabamos de decir, muchas, pero bueno, uno hace todo lo posible, el teatro se da muchas cosas, y estos clásicos son maravillosos, y bueno, por eso me parece interesante que la gente participe de esta mañana. Primero porque creo que la entrada es muy, muy barata, no sé cuánto, pero era barato, digamos, tanto, sí, barato. ¿Siempre es barato, Juan, porque es una sola entrada para toda la familia? Claro, sí. ¿Siempre es barato? Pueden comprarse una pizza, sentarse al lado del televisor. Qué lindo. Y disfrutar. Y verla. Vamos a decir que esto es mañana, el domingo y el lunes. Y el lunes. Mañana es cuando hacemos... El Zoom. El Zoom ese con esa asamblea de la casa. Juan, tenés un proyecto dando vueltas también, ¿no? Con Lisandro Fix. Bueno, no, hicimos, escribimos una obra después, extraviste, que la debutamos y la hicimos la temporada pasada en Mar del Plata. Y bueno, terminamos de hacerla cuando terminó la temporada, el primer día de marzo. Descansábamos 15 días y empezamos toda la gira que estaba programada por el país. Y acá estamos. La vimos la obra en Mar del Plata, una hermosa obra que nos recuerda a esos clásicos argentinos. Sí, sí, muy de esa y neta argentina. Pero te escuché por ahí que tenías un nuevo proyecto dando vueltas, con ganas de hacer. Bueno, estoy escribiendo algo, pero bueno, está ahí, está ahí, vamos a ver. No hay que quemarlo, no hay que quemarlo. Lo que necesito es actuar, no poner tanto la cabeza, solamente poner el cuerpo. Así que no hay nada que lo reemplace. Quique, decimos dónde se consiguen las entradas, que ya estamos terminando el programa. Sí. Decime, Quique. Sí, bueno, podemos conseguir las entradas a través de, Juan. No, decímelo vos. Yo lo único que hago es actuar ahí, no sé. Que alguien lo diga, por favor, porque si no... Te van a matar a vos y a nosotros también. No, ahí aparece. Sí, sí, ahí lo está buscando Quique para decirlo completito. No, porque la verdad es... Porque están los que están acreditados a teatriz y no es necesario estar los que están... Exacto, exacto. Hay otros que no y pueden solamente comprar esto. Exacto. Todo teatriz. Y además vamos a decir que se van a encontrar que, digo, la gente joven, ¿no? Que pueda acceder a este clásico de Ibsen. Está bueno. Que, por favor, los padres acompañen en esta trayectoria teatral para que no se pierda. Parece que estos cuatro meses fueran cuatro años y hay que mantener vivo, vivo el teatro. Totalmente. El teatro hace miles de años que está y va a seguir, pero hay que alimentarlo. Así es. Y todos tenemos sangre de teatro, así que... Así es. Ahí estamos. Quique, si vos tenés la información... Sí, sí, sí. La página es arroba somos teatrix. Ah, teatrix con X. Sí, señor. La página es arroba somos teatrix. Somos teatrix con X final. Ahora sí. Entonces, Juan Leirado, muchísimas gracias. Fue un honor tenerte. Mañana estaremos ahí en el Zoom discutiendo con todos los vecinos del pueblo, diciendo que es mejor salvar una vida que la economía de un sector, de un pueblo o de un país. Bueno, bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Chao a ustedes. Chao a ustedes. Bueno, señores, se nos fue el programa, un programa de lujo. El señor Gerardo Cardelín, Juan Leirado...